la catedral del santuario del señor de los milagros recibió la quinta etapa de la vuelta a colombia que se definió en remate colectivo así todos y qué pasó al final daniel arroyábel corrente oqueño el equipo que durísimo no pasó la raya en primer lugar levantó el brazo por supuesto señalando que había ganado la jornada que partió de manizales recorrimos 195 kilómetros completamente llanos simplemente se disputaron tres metabolantes joan colón un chico de río paisa es el nuevo líder de esta movilidad al final que sucedió alejando osorio que venía segundo es declarado ganador de la etapa porque aparentemente arroyábel desplazó un tantín en su línea de carrera al corredor osorio y fue desplazado de esa posición privilegiada supuestamente el turn cambia un giro y puse en peligro a las personas pero yo venía solo desde faltando un kilómetro entonces bueno no sé me parece muy injusto pero bueno la victoria se crea en el equipo en consecuencia a sorio osorio es el ganador de la etapa arroyave no aparece ya en los primeros 10 lugares de la atracción no hubo cambios en la clasificación general individual rodrigo contreras se mantiene por sexto día consecutivo al frente con la camisa amarilla que lo identifica contreras a eso sí bonificó en la primera meta volante y tomó un segundo frente a wilson peña sin secreto que segundo ahora peña ha quedado 42 segundos y tercero diego camargo el torredor de boyacá en los campos mañana la vuelta a colombia vuelve a la montaña una etapa que parte de buga y termina en api hay con puerto de montaña de segunda categoría la montaña por bonito la lidera sebastián castaño corredor del equipo de ciste crédito y la meta volante es como decíamos joan colón nos vamos desde hugo pero veremos aquí con la cámara de nueve rodríguez que el escarabajo ciclismo sin límites un abrazo para todos y que dios que dios lo bendiga